Lo que tú quieres enseñar a través de tu música o este nuevo sandú es que a pesar de eso, de las marcas de la infancia, de la vida, de lo que tú traes se puede tener algo diferente como le acaba de mandar el mensaje a tu papá Claro, es que siempre le puedes dar... La vida es cuestión de perspectiva y al final le tienes que dar tu perspectiva a las cosas Ok, ese es el problema Lo que realmente importa es cómo reacciono yo a ese problema y no lo entiendes hasta que realmente te preocupas por ti Y antes de, ok, Viviana, tú tienes tus problemas y voy a intentar ayudarte pero primero tengo que resolver lo que está pasando conmigo ¿Quién te ayudó a que dijeras, oye, ahora me voy a ocupar de mí voy a empezar a cantar, esto es lo mío ¿Quién te ayudó? Mi psicóloga ¿Fue con psicóloga? Sí, sí, mi psicóloga Y habían tantas preguntas que parecían demasiado tontas que al final fueron el principio básico de una nueva transformación de una nueva manera de ver las cosas Este y más contenido en Viviana Ghibli TV